hola a todos cómo están muy buenas y si como vieron en el título y en la foto nueva brb 2020 con ligeros cambios ligeros cambios estéticos en el interior y en el exterior en el exterior son más perceptibles tenemos este embellecedor que es plástico pero está en tono aluminio satinado tenemos estos reflectores que ya tienen pues un diseño mucho más agresivo en la parte baja se mantienen pues si el diseño de las de las luces traseras ahí está tenemos cámara de reversa que está por ahí rines de 16 pulgadas que también cambia el diseño de los rines y les voy a mostrar la capacidad de la cajuela que por cierto está un poquito ocupada vean bueno esta capacidad es de 240 litros si abatimos estos asientos déjenme ver si puedo abatirlos con una sola mano está un poquito complicado ahí está si abatimos estos dos asientos tenemos 540 litros ahí está miren otro de los detalles es que esta brb pues ya tiene asientos de piel bueno vinipiel con si detalles vean estos detallitos en rojo tenemos estos detalles en los asientos que ahora se los muestro ahí al frente ahí tenemos la panorámica salida de aire acondicionado interesante para las plazas traseras sí sí funciona bastante bien por cierto y vean la apertura de la cajuela es bastante buena con lo cual sí se convierte en un mono volumen bastante práctico para esto de la carga y descarga muy bien y a les va les iba a comentar la longitud de esta brb es de 4 metros 50 centímetros es técnicamente la misma longitud que tiene el city increíble no que aquí en esta en esta brb podemos tener tres filas de asientos ahí está con la misma longitud que tiene el city el honda city miren buenos asientos y otro detalle que quiero mostrarles es que los asientos se pueden reclinar de una manera muy cómoda bien voy a voltear el teléfono vean nada más esto como rey qué maravilla oigan está muy bien esto me gusta bastante ya la probamos en el lanzamiento la postura normal es esta pero está pues bastante no incómodo pero si puede ser un poquito a la larga incómodo porque estamos muy rectos pero esta maravilla uff un poquito la sensación como en un serie 7 o un clase s digo le falta muchísimo pero ahí está oigan vean la vean el tamaño de las puertas traseras es muy grande el acceso y el descenso es muy 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 fácil demasiado fácil la puerta es muy grande ahí la tienen igualmente apoyando pues un una carga sencilla o más cómoda ahí la tienen tenemos estos detalles por cierto aquí afuera cromo y estos pasos de rueda que le dan un aspecto un poquito más camperón ahí tienen la parte del interior que por cierto es la misma la misma digamos lo esencia que el city es lo mismo solo que por ejemplo en el panel de instrumentación en el city es mucho más tecnológico tiene algunas partes digitales y en brb no lo tenemos pero es básicamente lo mismo en cuanto a diseño aspecto pantalla touch ahora vamos adentro de 7 pulgadas ya cambia ya crece una pulgadita más contra la versión 2019 y al frente al frente también cambian unos detalles la parrilla ya tiene estos dos detalles en cromo tenemos también estas entradas que solo son embellecedores porque no cumplen función no están huecas vaya estas entradas de aire embellecedores en los faros de niebla y este detalle como lo vimos en la parte trasera pues también ya está aquí el frente si se ve mucho más sofisticado podemos decirle así y ya también incorpora luces diurnas ahí están encendidas muy bien mucho cromo típico de honda no se ve mal la integración está interesante pero bueno ahí lo tenemos este color también es nuevo estrena también color bien ahí lo tenemos vamos a cerrar la cajuela por cierto muy bien vamos a intentar subirnos a la plaza a la tercera fila y quiero desde aquí desde esta palanquita vean muy sencillo con una sola mano pudimos mover el asiento para acceder a la tercera fila y está esto sí está un poco criminal déjenme ver si puedo hacer lo mismo uy sí miren ya pude lo mismo que en las plazas pues intermedias la tercera fila déjenme subo la cabecera ahí está la tercera fila si la pudimos reclinar un poquito no está tan recta con lo cual está bien pero vean nada más esto aquí está el ejemplo mis rodillas contra el asiento que claro este asiento está muy inclinado hacia atrás vamos a vamos a arreglarlo a como debería de ser la postura ahí está miren ahí estoy bien sentado y pues nos queda esto básicamente vamos a pasarnos acá ok esto sí está un poquito incómodo ahí está mejor que estoy haciendo pues estoy empujando las cabeceras porque me quedan justo en la espalda pero ahí están bien ya están justo en la cabeza y fíjense que no está tan incómodo o sea me queda un dedo de distancia podremos miren estoy intentando buscar un huequito por aquí abajo para acomodar los pies no voy tan incómodo voy a poner el teléfono para que me un poquito mejor miren básicamente no voy tan incómodo tenemos el puño de seguridad que está bien literal frente rodillas frente asiento delantero frente este asiento pues no hay no hay nada podemos empujar un poquito podríamos ir molestando el que va frente a nosotros pero no está mal no está mal de verdad que interesante digo creo que a la hora pues sí vamos a estar un poco entumidos pero y ahora vamos vamos hacia abajo vamos a ver qué tan sencillo o difícil es ahí está listo 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 miren pues ahí lo tienen no está tan difícil y no está tan incómodo estar en la parte de la tercera fila ahí está el asiento ahí los tienen y ahora vamos bueno esto ya está no tenemos salidas de aire acondicionado abajo porque las tenemos aquí arriba y sin duda como son tantas bueno son tres tenemos a tres niveles ahí está seguramente los podemos redireccionar para la tercera fila y que les llegue mejor aire a ellos ahí está qué tal muy bien bueno ya que analizamos la parte de la segunda y tercera fila de asientos que no están mal vamos a la parte del frente esta brb tiene un motor pequeñito hay dos versiones hay dos versiones de 321 mil y 351 mil pesos esta es la versión cara esta que incluye pues tenemos asientos de piel y lo que les comentaba el motor motor de 4 cilindros de 1.5 litros con 118 caballos de potencia y 107 libras-pie de torque con una transmisión cbt que por cierto aquí aquí tenemos modo s que está muy bien pues revoluciona un poquito más que no está mal freno de mano y lo tenemos dos bolsas de aire en las dos versiones sólo tenemos dos bolsas de aire todo el segmento avanza hértiga tenemos dos bolsas de aire bueno y por ahí está rifter que no compite directamente pero sí podríamos de pronto hacer un análisis contra ellos pero en fin sólo controles de audio aquí al volante tenemos luces de niebla como ya lo vieron allá afuera ahí está las encendemos chistoso aprovechando vean aquí está el botón de encendido del lado izquierdo control de estabilidad y bueno desde aquí podemos manipular vean ahí tenemos el consumo 11.4 kilómetros por litro espérenme ahí está no es el más eficiente tampoco he manejado de la manera más eficiente con lo cual pues ya pueden darse un poquito una idea de más o menos lo que puede tener de rendimiento esta brb tiene un tanque de 42 litros no está mal no está mal tampoco es estupendo pero dependerá mucho de nosotros de nuestro estilo de manejo aire acondicionado también obviamente y la pantalla que les comentaba no hay android auto ni apple carplay aún pero si tenemos mirror link para las dos plataformas entonces será un poquito pues interesante ojo a mí me ha costado muchísimo trabajo conectar el teléfono muchísimo trabajo entiendo que desde esta entrada hdmi o usb será más fácil y mejor tenemos auxiliar hdmi y usb con el hdmi podemos conectar el mirror link que pues dependerá ya cada quien pero bueno el bluetooth yo definitivamente no me llevo muy bien con este con esta brb en fin ahí lo tienen esto es brb 2020 351 mil pesos asientos de piel que por cierto no se ven mal no se ven mal la versión la segunda versión que es la de arranque tiene asientos de tela por si queremos cargar mucho más tenemos todos los rieles que está un poquito complicado pero podríamos amarrar algo ahí sin duda bueno pues nada en cuanto a las sensaciones de manejo brb no se maneja mal tampoco es espectacular pero cumple con las funciones es un es un mono volumen práctico eficiente con muy buena capacidad con seguridad limitada eso sí dos bolsitas de aire al menos tiene dos bolsas de aire pero seguramente si están buscando algo de estas características por menos de cuatrocientos mil pesos que si es si si es un poquito cara un poquitito cara nada más pero bueno tenemos la calidad honda tenemos un manejo discreto una caja cbt que apoya el confort y que lo vuelve un auto mucho más eficiente la suspensión trabaja bien en carretera pues no es un auto para ir a altas velocidades definitivamente pero responde bien absorbe bien y no brincotea que eso es un dato importante no brincotea tampoco la forzamos mucho sean prudentes en carretera con esta brb porque pues la altura al suelo definitivamente no va a ser un gran aliado en carretera a altas velocidades y la altura también del auto pues no lo va a ayudar el peso el peso es de mil doscientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta kilos no está mal para el pequeño motorcito pues hay un equilibrio interesante para las prestaciones nada gracias nos vemos despidan se honda brb 2020 buenos detallitos un buen aspecto buenas sensaciones de manejo discretas y pues si una buena opción dentro del segmento de estos mini 6ubis si lo queremos ver así o crossover ahí lo tienen saludos gracias nos vemos nos vemos en otro vídeo en un par de días aquí en autodesign de autogurú les dejo los detalles en la descripción del vídeo de esta brb saludos gracias gracias